¿Qué es la MLS? Pues muchos jugadores en el mundo, ¿no? Si es para la MLS o es para Qatar o para Emiratos, pues eso, a China. Pues yo creo que Javier hace bien en ir a la MLS y pensar en su futuro y en su familia. Pero que ya vienen a un momento dado, ¿no? Algún día caerá por acá, seguramente, ¿no? Es un histórico y siempre tendrá las puertas abiertas de esta institución. Bueno, la verdad que sí, sí nos ha dolido mucho. En las cuatro semanas que estuvo aquí Víctor con nosotros, la verdad que tuvo un comportamiento extraordinario. Es un muchacho noble, trabajador, se lleva muy bien con los compañeros, se adaptó súper rápido. Con una potencia física extraordinaria, técnicamente muy buena. La verdad que es un jugadorazo. Nosotros estábamos muy contentos con su contratación. Y hoy por hoy lo único que nos toca es apoyarlo. Ya se manifestó nuestra directiva, la directiva de Pachuca, el propio jugador, los compañeros. Lo han apoyado en todo. Y eso nos queda hacer. Y ojalá que se resuelva lo antes posible, que se resuelva favorable. Y ojalá que algún día pueda volver. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas. No, yo no voy a pedir más jugadores. Así estamos bien. Yo no cierro la puerta porque por ahí llega una sorpresa hasta el 31 de enero. Entonces, no. Pero así estamos bien. No voy a pedir más. Y no me cambian nada los planes. Pues seguimos viendo. Tenemos un buen plantel, tenemos buenos jugadores. Entonces, por supuesto, nos hubiera encantado seguir con él. Repito, en cuatro semanas estuvo acá, fue extraordinario. Estábamos felices con su contratación. Ahora nos tenemos que adecuar a las circunstancias. Pero no, no es mi idea pedir más jugadores. Creo que así estamos muy bien. Bueno, Luis Fernando Tena, platicando sobre el chicharito. Le hubiera encantado tenerlo, por supuesto. Y el tema de Guzmán. Hubiera sido Héctor Huerta, ya con la baja de Guzmán. Ya sabemos quiénes son los refuerzos de Chivas. Hubiera sido mejor para Guadalajara tener al chicharito nada más o a los refuerzos que tiene en vez del chicharito. Ya hablo de Macías, Calderón, en fin, de Angulo, de todos. ¿Qué hubiera sido mejor para Guadalajara? Lo que hoy se habla en España es que va a costar la operación nueve millones de dólares. Si la operación cuesta nueve millones de dólares y Víctor Guzmán te costó doce, digo yo, si tuviera las dos opciones para elegir, evidentemente me traigo al chicharito. Por lo que significa en el Guadalajara, por el imán de taquilla, porque se formó ahí, porque es de casa, porque regresa el hijo próspero. Por mil cosas, por lo que tú quieras, mil cosas. Y porque en el fútbol mexicano tiene que ser un gran goleador. Aquí en México tendría que ser titular, goleador, pelear el título de goleo, que además le hace falta a él ganar algo más después de aquel título que compartió con Hércules y con Fano. Sí sería bueno que Chicharro viniera y pelear el título de goleo. Igual si va a la MLS tiene que pelear con Vela, con Josef Martínez, con quien sea, tiene que pelear el título de goleo también allá, porque a eso va. Y Los Ángeles Galaxy espera que sea el gran goleador del equipo. Ahora, si él, por ejemplo, hipotéticamente entramos en el terreno de que llegue a Guadalajara, iba a ser un problemón para Luis Fernando Tera. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? No es el famoso problema de aquel que quieren los técnicos, ay, a ver quién pongo. No, no, porque tendría que poner entonces a Macías y a Chicharito, porque a como termina llegando Macías, Macías termina quedándose en Guadalajara, uno, porque le iban a respetar justamente la cláusula de rescisión, que no era de 15 billones, sino de 25, como se pensaba Pachuca lo quería vender, y por eso dice, ok, si me vas a dar facilidades para salir, pero para darle facilidades para salir, tenía que jugar, tenía que mostrarse. Pero si tienes que sentar a Macías, lo sientas. No, no, no. Si el América ha sentado a Castillo, o Tigres ha sentado a Edu Vargas. Podemos pensar que lo sientas, pero tal vez ahí ya te generaba un problema de Macías que no iba a estar contento. ¿Qué gran problema hubiera tenido Chivas y Tena? No, pero espérame, es que yo me quiero ir a Europa, y yo quería estar en la vitrina de este torneo, y tú me vas a sentar, entonces no me voy a poder ir. Los técnicos tienen la capacidad de poder acomodar a dos futbolistas. Pero yo pienso que sí hubiese sido una papa caliente. Hay varios equipos de México que hubieran podido comprar a Chicherito, por ejemplo, Monterrey, aquel Loba te cuesta ocho millones de dólares, y Chicherito nueve, plaza de mexicanos. Ahora, sí habría equipos interesados, aparte de Chivas, muchos, Héctor, dispuestos a pagar ese sueldo. Sí, bueno, pues quizá Monterrey, quizá Tigres. Son pocos los que lo pueden pagar. O sea, Monterrey, Monterrey, a ver, es buen ejercicio, Monterrey prefiere a Chicharito que a Funes Mori y a Jansen. No, Monterrey no sé, pero que, o sea, trajo a aquel Loba, ¿no? Por eso, pero Monterrey, de los nueves que hablamos, ¿prefiere al Chicharito o a... No, prefiero a Funes Mori y a Jansen porque los tiene, ¿no? Hablo de Tigres. Tigres, Edu Vargas, Chicharito, Guiñac puede jugar Chicharito sin problema. O Monterrey, ¿tú crees que prefieren...? Además tiene la plaza de mexicano, vaya, también, eso es importante. Yo no sé, ¿hay mejores delanteros que el Chicharito o no en México? Ah, pero Chicharito en México tendría que ser un jugador importantísimo en la liga. Sí, pero Chicharito no puede jugar en cualquier equipo de México. Me hizo plente también en México. Tiene que ser con los de mucho dinero o con los grandes, que son los que... Aquí tendría que ser titularísimo. Lo que sí parece un hecho es que no habrá refuerzos. Hablaba de Marco Fabián, ¿quién puede sustituir la baja de Guzmán? Por lo pronto, Chicharito se va a quedar como está. Vámonos a pausa, regresamos para decirle quién puede ser el reemplazo de Guido Rodríguez en América. ¡Gracias!